La ciudad en la que crecí No quedaba nada de aquello Fue lanzado por placer Sobre todo exceso Sé que el problema soy yo Y no sé bien por qué El consumo de lo real Y lo real se confunde En tu habitación El sexo solo fue al principio Y el sexo solo está al final En la vida y en la cama De nuestra ciudad Ahora es tiempo de buscar Desde la portoficción Nuevas formas de pensar Sobre la revolución Sé que el problema soy yo Y no sé bien por qué El consumo de lo real Y no sé bien por qué Y no sé bien por qué Se confunde En tu habitación Es災 Eh, 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 eh Mira, nunca sé bien por qué Y nosotros no pensamos que coño queremos ser Consumimos pensamientos que nos ven del corte inglés Y si somos postmodernos, ¿qué carajos voy a hacer? Sin la mano del gobierno o si acaso la corte Sé que el problema soy yo y no sé bien por qué El consumo de lo real y lo real se confunde en tu habitación El consumo de lo real y lo real se confunde en tu habitación El consumo de lo real y lo real se confunde en tu habitación El consumo de lo real y lo real se confunde en tu habitación